Tanto si has planeado unas vacaciones de relax en un resort de montaña como si pretendes enfrentarte a los mismísimos dioses, Xbox te trae un montón de lanzamientos nuevos para que los disfrutes este mes. Julio arrancó con The First Descendant, un juego de disparos de saqueos que ya tienes disponible. Este espectacular ejemplo de ciencia ficción te permite elegir entre una amplia gama de descendientes distintos que tratan de proteger a la humanidad frente a unos malvados invasores espaciales. Cada personaje tiene sus propias habilidades con poderes que congelan a los enemigos o protegen del daño a sus aliados. Añádele a todo un montón de tipos de armas distintos y muchísimas opciones de mejora. Es decir, podrás luchar siempre como prefieras. Alimentado por Unreal Engine 5 The First Descendant, es un juego en toda regla que lo petará este verano con fluidas velocidades de 60 FPS y sonido espacial inmersivo. Elige un personaje, llama a tus colegas y en plan Will Smith, arrasad a los aliens sin piedad. ¿Quién no ha soñado con hacerse con la industria transportista de Alaska por sorpresa? Pues el 11 de julio es tu día de suerte, porque se lanza Alaskan Trackers Highway Edition para Xbox Series X y S. Este simulador de conducción hará las delicias de los fans de SnowRunner, ya que transportarán mercancía por los terrenos más escarpados de Alaska. Las inclemencias del tiempo dinámicas y las avalanchas obstaculizarán tu ruta, y no te olvides de comer y repostar de vez en cuando para no quedarte literalmente sin combustible. Con su fantástica mezcla de mecánicas de supervivencia y simulación convencional, Alaskan Trackers es un juego de largo recorrido. Dioses vs. Pólvora Hablamos de Flintlock de Siege of Dawn, que estará disponible en Game Pass desde el primer día a partir del 18. Este épico RPG de acción te permite combinar armas de fuego antiguas con poderes mágicos y movimientos cuerpo a cuerpo parecido a los Souls-like, pero con mucha más intensidad. ¿Eres más del combate complejo y prolongado de un Souls o del ritmo frenético de Devil May Cry? Cuéntanoslo en los comentarios. Ya sea abriéndote paso por hordas de no muertos como preparándote para combatir a los dioses, el estilo híbrido de Flintlock promete unos enfrentamientos impresionantes de verdad. Game Pass es tu pasaporte a los Alpes austríacos porque Dungeons of Hindenburg llega el día 18. Este RPG de acción toma la fórmula de persona y le da un toque más europeo. Durante el día puedes perderte por sus mazmorras donde te aguardan criaturas temibles y puzles enigmáticos. Tras pasarte un día aplastando monstruos, puedes dedicarle la tarde a conocer a tus vecinos, entablar amistad con ellos y subir estadísticas sociales. Es un bucle que engancha y combinado con el estilo alegre y despreocupado de Dungeons of Hindenburg es el lugar ideal para pasar tus vacaciones de verano. Tendremos un vídeo dedicado específicamente a Dungeons of Hindenburg y por qué no te lo puedes perder, así que suscríbete sin dudarlo para llegar con todo lo necesario a tu villa alpina favorita. Se habrá terminado el cole, pero EA Sports aún tiene previstas una lección o dos con College Football 25 que llega el día 19. Este nuevo simulador de deportes capta la velocidad y la energía del fútbol universitario, mientras las nuevas mecánicas de desgaste de jugadores con postura y ventajas del campo local añaden profundidad táctica al juego. El estado físico y mental de tus jugadores fluctúa durante todo el partido, creando enfrentamientos dinámicos, fluidos y repletos de estrategia. Tener un equipo de jugadores como Moles no es suficiente. También necesitarás dominar técnica futbolística si quieres ganar. Eso sí, técnica de fútbol americano. Puedes elegir entre 134 equipos distintos y varios modos, incluido el famoso Ultimate Team. Hasta los más veteranos de Madden tienen mucho que aprender de EA Sports College Football 25. El día 19 volvemos a la montaña con Game Pass, esta vez con Kunitsugami Path of the Goddess, aunque me temo que también están repletas de monstruos. Como Dungeons of Hindenburg, este juego de acción y estrategia funciona con un ciclo día-noche, donde aprovechas la luz para purificar las aldeas y prepararte para la horda demoníaca a la que te enfrentarás cuando se ponga el sol. Puedes enfrentarte directamente a los malos y hacer los sashimi con tus danzarinas artes de espada, y también reclutar a los aldeanos para que luchen contigo. Harás un poco de todo para sobrevivir a las hordas interminables de monstruos impresionantes inspirados en la mitología japonesa. El día 23 volvemos a ponernos al volante con F1 Manager 2024, aunque no en el asiento del piloto, sino en la comodísima silla del despacho del jefe del piloto. Y es que mientras tus conductores están en plena acción, tú gestionarás todo lo demás. Por primera vez en la serie puedes crear tu propio equipo desde cero y dirigirlo al podio. Es decir, contratarás al personal, tendrás contentos y motivados a los pilotos, arreglarás los fallos mecánicos y en general pasarás mucho tiempo preocupándote de todo lo que puede salir mal. Junio pasó a tanta velocidad que a lo mejor te perdiste el fantástico DLC de Forza Horizon 5, que nos trajo algunos de los vehículos más famosos de la pantalla grande. Recorre la jungla en un Jeep de Jurassic Park, atraviesa la noche en el coche fantástico y regresa al pasado con el único e irrepetible DeLorean. Si estás disfrutando de Diablo 4 en PC y no te importa apurar, aún puedes entrar en el reino público de pruebas que te ofrece un avance de las características que llegarán con la temporada 5. Incluye un nuevo modo roguelike infernalmente divertido llamado Hordas Infernales. Y no te preocupes si no llegas a las pruebas, todo el mundo accederá a la nueva temporada el 6 de agosto. El Final Fantasy XIV ha sido un exitazo desde que salió este año en consolas Xbox, y este MMO se pone aún más masivo si cabe con una nueva expansión llamada Dawn Trail, disponible desde el 2 de julio. Dawn Trail te lleva al continente occidental de Tural, donde están a punto de elegir a un nuevo dirigente. Juega bien tus cartas y tal vez puedas influir en su decisión. Y recuerda, puedes hacerte con una prueba gratuita del juego base ahora mismo. Nos adentramos en aguas muy oscuras el día 25, ya que Sea of Thieves te dará la oportunidad de ser el malo. En la temporada 13 podrás tomar el buque insignia Flameheart y a su tripulación de esqueletos para que puedas ser la pelea de jefe para otros jugadores. ¡Ah! ¡Cómo se nota que soplan nuevos vientos! Este mes no deja desperdicio en cuanto a juegos, así que no te olvides de suscribirte y dale a la campanita si quieres enterarte de las actualizaciones y las novedades. ¡Nos vemos!